Los resultados sobre la Costa Rica que tenemos y deseamos que se elabora desde el proyecto Estado de la Nación. Trajimos al politólogo Estefan Gómez, que es investigador del Estado de la Nación y que también es profesor de la Universidad de Costa Rica en Ciencias Políticas. Bueno, aquí lo dejo con Estefan. Me parece que faltan algunos, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Agradecerle a Nora y a los colegas de la UNED por la invitación. Yo ando un poco enfermo, así que si escuchan cambios de voz extraños no es porque quiera cantar o algo por el estilo. Como dice Nora, yo les voy a comentar los principales hallazgos del decimoctavo informe Estado de la Nación. Ustedes saben que el programa Estado de la Nación es un programa de investigación en el seno de las cuatro universidades públicas. Pertenece al Consejo Nacional de Rectores, al CONARE. Y por ende, es un programa de investigación de las universidades estatales. Ahí confluyen la UNED, por supuesto, el Tecnológico, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Desde ese punto de vista, todos los años hacemos o tomamos una fotografía del país con base en cuatro grandes ejes. Lo económico, lo político, lo social y lo ambiental. Y eso es lo que les voy a mencionar hoy. ¿Cómo está el país? Afectos del 2011 y buena parte del 2012 y el 2013, porque la tendencia sigue siendo muy similar. Lo primero que habría que decir es que nos enfrentamos a un país que tiene, se enfrenta a una paradoja. Tenemos crecimiento y estabilidad económica. Nuestra economía anda moderadamente bien. Pero tenemos una sociedad, una gestión ambiental y un sistema político en serios problemas. Y esa es la idea de fuerza que les quiero ilustrar con esta presentación. ¿Cuál es la consecuencia de ese estilo de desarrollo? Precisamente que la democracia no logra, entonces, avances firmes en desarrollo humano. Al tener crecimiento y estabilidad económica, pero una sociedad, un sistema político y un medio ambiente en serios problemas, no estamos generando, entonces, desarrollo humano en términos generalizados. Y ese es parte del gran desafío. Ya eso se los comenté. Bien, cada capítulo tiene temas nuevos y temas en profundidad. Y ahora los vamos a ir viendo en detalle. En términos generales, hay que decir que Costa Rica hoy se enfrenta a una profunda transformación, en términos demográficos. Si comparamos, en 1973, solo el 40% de la población vivía en áreas urbanas. Entonces, era fundamentalmente un país rural. Eso cambió hoy. Ya más del 70% vive en zonas urbanas. Y eso significa que, por supuesto, esa población demanda de más y mejores servicios al Estado. Tenemos, además, menor crecimiento de migraciones. Hemos logrado una mayor asistencia de educación, casi coberturas del 100% en todo el país. Con niveles de alfabetismo del 97%, acceso a agua del 97% y electricidad casi un 100%. Esos han sido parte de los grandes servicios que este país aseguró a la población. Que en algún momento generó que el país despegara bajo una lógica económica mucho más productiva que sus vecinos. Pero hoy ya eso no es suficiente. Ya si queremos ser desarrollados, no basta con que la gente sepa leer y escribir. No, hay que darle nuevas herramientas en términos de educación. Logramos, entre las cosas buenas que hemos hecho, logramos bajar la violencia por segundo año. Este es el indicador que nos mide, precisamente, la violencia en el país. Es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando la tasa de homicidios está por encima de 10 por cada 100.000 habitantes, gracias, se dice que ese país se enfrenta a un problema de seguridad pública y de salud pública. Es decir, es un país muy violento. Si ustedes ven, Costa Rica se ha movilizado alrededor de 5, 7, 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. 2008 y 2009 llegamos al 11,9. Y eso ya nos pone en una situación de vulnerabilidad. Como un país bastante inseguro de acuerdo a los organismos internacionales. Y en los últimos años se logró reducir otra vez por debajo del límite de 10. Solo para que lo tomen en cuenta, Costa Rica está en una región que es la más violenta del mundo fuera de las zonas de guerra, Centroamérica. Honduras tiene 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. El gráfico estaría aquí. El Salvador reporta homicidios de 70 por cada 100.000 habitantes. Y Guatemala alrededor de 40. Entonces, Costa Rica sigue siendo el país más seguro de toda la región centroamericana. Pero aún así, estamos moviéndonos exactamente en el límite de 10. Logramos reducirlo, pero ojo, no hemos salido de ahí. Y buena parte de esta violencia está directamente relacionada con el crimen organizado. Sicariato, ajuste de cuentas y tráfico de drogas. Alrededor del 40% está relacionado con crimen organizado. Y vean cómo brincó del 2007 al 2008. Ahora, ojalá esta línea siga hacia abajo, que es lo ideal. El otro gran tema es que llevamos 15 años sin avances en la pobreza. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Esa es la línea de pobreza total. Vean que no hemos logrado bajar del 19 al 21% de incidencia en la pobreza. Es eso. Ese es nuestro piso. 19, 18% de la pobreza. No menos que eso. A lo largo de 15 años. El problema es que 20% de pobreza hoy es muchísimo más gente que 20% de pobreza en 1993. Por una cuestión muy sencilla. Hay más gente. Entonces, hoy ese 20% significa 1.140.000 personas, de las cuales el 45% son niños, niñas y adolescentes. O sea, estamos hipotecando el futuro de un país. Son las generaciones a las cuales deberíamos dar las mejores condiciones de vida las que están enfrentándose al flagelo de la pobreza. Y en algunas regiones es todavía más fuerte. Por ejemplo, la región brunca tiene un 32,7% de pobreza. Además de la pobreza, nos enfrentamos hoy a otro problema. La desigualdad. Este país no sabía lo que era la desigualdad en términos generales como un problema. Porque había logrado construir lo que se llama la clase media. Recordarán que era lo que permitía, junto con la educación y buenos servicios de salud, generarle a la gente movilidad social. Acceder a mejores puestos de trabajo, etc. Pues no. Hoy nos encontramos con que el 10% más rico del país gana hasta 25 veces más que el 10% más pobre. Hay muchas formas de medir esto. También se puede medir con el coeficiente de Gini, que se mide entre 0 y 1. Conforme se acerca 1, es más desigual el país. Conforme se acerca 0, se distribuye mejor la riqueza. Ahora, nosotros tenemos un coeficiente de Gini de alrededor de 0,510. Teníamos antes un coeficiente de Gini de alrededor de 0,390 o 0,400. Brincamos por encima del 500. Y eso es bastante desigual. Y solo para que tengan una idea, los mejores países, o con la mejor distribución, son países como Suecia, Dinamarca o Japón, que tienen un Gini de 0,250. O sea, la mitad de lo que hoy tenemos nosotros. Entonces, eso nos plantea otro gran problema, ¿no? Porque las brechas sociales se hacen más largas, más fuertes y se profundizan. Y, por supuesto, que en términos sociales eso no es bueno. Y lo interesante es que en el 2011, a pesar de que el ingreso promedio de los hogares aumentó, después de que salimos de la crisis del 2009, cuando fuimos a ver qué le pasó al 20% más pobre, nos dimos cuenta que a esos, más bien el ingreso le disminuyó. En un 7%. Entonces, aunque salimos de la crisis, con algunos paquetes de políticas interesantes, lo cierto es que benefició a los que más tenían plata. Y perjudicó a los más pobres. Y esto, por supuesto, que hizo la brecha de desigualdad todavía mayor. Por eso es que la tendencia es hacia arriba. Uno de los grandes temas para reducir la desigualdad tiene que ver con garantizar las garantías laborales. El mercado no es el responsable de asegurar desigualdad. Yo no le voy a pedir a una empresa que le pague a todos sus empleados iguales. No. Pero el Estado sí le puede pedir a la empresa privada y a la pública que respete las garantías laborales. Uno de los temas fundamentales para reducir la desigualdad es respetar el empleo digno. Y vean, 80%, solo uno de cada cinco asalariados, o uno de cada cinco asalariados, no se le cumple su garantía laboral por completo. Y eso significa que no estamos garantizando los derechos laborales como debe ser. Una de las grandes conquistas que tuvo este país a partir del año de los 40 con el Código de Trabajo. En general, al 80% se le paga el aguinaldo, pero en la región brunca solo el 64%. Ustedes pueden ver las diferencias. Días de enfermedad, 71% de los asalariados, pero en la brunca y chorotega solo a la mitad. Vacaciones pagas en la brunca, solo el 58%. Riesgos de trabajo, vean, 68%. La brunca y chorotega solo a la mitad. Y así sucesivamente. Eso incrementa las desigualdades. Entonces la gente no puede optar porque se le respeten al menos sus derechos laborales. Hay explotación laboral. El otro gran tema es que hay brechas territoriales muy grandes. A ver, la idea de fuerza aquí es muy sencilla. Hay dos países. Tenemos dos países descolgados. Estos que ustedes ven aquí en rojo y anaranjado, son los cantones que tienen población donde más del 45% tiene secundaria completa o más. O sea, terminó el colegio y fue a la universidad. 45% los anaranjados, más del 55% los rojos. ¿Dónde están esos cantones? En el área central, en el valle central. Los cantones grises, solo entre el 20 y 30% tiene secundaria completa o más. Y en los azules, menos del 20% de la población tiene secundaria completa o más. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos gente muy educada aquí, gente poco educada en toda la periferia del país. Entonces la siguiente pregunta es, ¿a dónde se van a ir las empresas? Los negocios. ¿Dónde se van a producir empleos? Ahí. ¿Y a dónde están los mejores índices de desarrollo? Ahí. ¿Y a dónde? Hay serios problemas de educación, de trabajo, de desarrollo, de acceso a algunos servicios básicos en la periferia. Y ahora vamos a ver por qué. Durante el 2011, inicios del 2012, cae por primera vez la inversión social pública. Esa inversión social pública es, ustedes saben que todos pagamos impuestos de una u otra manera, y eso entra al Estado y el Estado nos lo devuelve. Nos lo devuelve vía construcción de carreteras, nos da educación pública gratis, nos da seguridad social, etcétera. ¿Bien? Y en el 2010, 2011, tuvimos por primera vez una leve reducción de esa inversión social pública. Ya sabíamos, y lo hemos evaluado, que la inversión social pública del Estado reduce la desigualdad, ayuda a eliminar la desigualdad. Pero entonces, como la inversión empieza a caer, ya el Estado no tiene mucho margen de controlar esos cambios en desigualdad. Y donde más se recortó esa inversión fue en sector educación. Vean que de un año a otro se redujo en un 7% la inversión en educación por persona. Entonces, se cortó presupuesto por el lado de educación y algunos otros programas selectivos. Entonces, hay que estar atento ahí, porque la educación debería ser uno de esos rubros donde no se debería tocar. Todo lo contrario, ahora pasamos del 6% al 8% del PIB destinado a educación. Entonces, deberíamos más bien invertir más. En el tema de oportunidades, estabilidad y solvencia económica, todo lo que les mostré anteriormente son los grandes indicadores sociales. Ahora les voy a mostrar lo que pasa con la economía en términos generales. Por supuesto que nosotros hacemos una división para efectos analíticos, pero todo esto sucede de manera conjunta. Empleo tiene que ver con cuestiones sociales, con cuestiones económicas, y por supuesto que también con cuestiones políticas. ¿Qué es lo que encontramos en términos políticos? Una recuperación económica moderada. El país ha logrado salir de la crisis, razonablemente. Aquí fue, este es el índice mensual de actividad económica, que mide eso, precisamente, la actividad económica todos los meses. Y aquí ustedes pueden ver la crisis en el 2009. A partir de octubre del 2009 empezó a crecer, bajó un poco, pero siempre en términos positivos. El ingreso promedio real aumentó. Eso significa que los salarios, en términos reales, aumentaron un 4% para el 2011, inicios del 2012, y se generaron 87 mil empleos, lo cual es muy bueno. Lo que pasa es que, aunque este es un muy buen dato, se generaron 87 mil empleos, ese año entraron más de 100 mil nuevos profesionales. O sea, no logramos crear los suficientes para abarcar a todos los nuevos profesionales. Y entonces hoy arrastramos, más o menos, niveles de desempleo por alrededor del 10, 11%, que es bastante alto, dicho sea de paso. El otro problema es que tenemos un Estado sin gasolina. Y sin gasolina significa que no hay plata, no hay chechosca, como dicen, ¿no? Este gráfico lo muestra muy fácil. La línea azul son los ingresos. Imagínense los ingresos de ustedes por mes. O sea, que tienen un salario, o sus papás les dan mesadas, o la beca. Son sus ingresos de donde vengan. Es la línea azul. La línea negra son los gastos. Entonces, lo ideal es moverse en este escenario, donde a ustedes todavía les sobra plata a final de mes, y no les sobra mes a final de plata, ¿verdad? Que eso es lo que a veces pasa. Es al revés. Pues al Estado les sobra hoy mes a final de plata, a final de año, para ponerlo de alguna forma. Estamos gastando muchísimo más de lo que tenemos de ingresos. Y eso nos hace acumular un déficit fiscal. Es la deuda del Estado. Eso es como si ustedes, todos los meses, tuvieran que pedirle prestado a sus amigos, hermanos o familiares, cinco mil colones para poder salir. Me presta cinco, me presta cinco, me presta cinco. Al final del año deben sesenta. Y si siguen, cada vez se va a hacer la buchaca más grande. Y eso, por supuesto, que genera una presión muy fuerte sobre el Estado. Y no le permite el Estado, como tampoco nos permitiría a nosotros, tomar decisiones racionales. Y bastante efectivas. A no ser que encontremos una estrategia para ganar más y gastar menos. Las dos cosas. Y ese es el gran tema que tenemos. Ocupamos ganar más, es decir, pagar más impuestos. Y también ocupamos gastar menos. Ser más eficientes con el gasto. Pero ocupamos las dos cosas. No solo una de ellas. Y además, que era lo que le decía, vean como la deuda pública ha ido aumentando, del 40 al 45% del PIB. Cuando la deuda pública del Estado supera el 50% del PIB, las principales aseguradoras de riesgo a nivel internacional dicen, ok, Costa Rica es un Estado al que no deberíamos prestarle plata tan fácilmente. Porque puede hacer que no nos paguen. Entonces, también ahí tenemos un problema de acceder a nuevos créditos en el mercado internacional con tasas de interés accesibles. ¿Ves? La carga tributaria de los países con índice de desarrollo humano alto, dentro de los cuales Costa Rica está, de acuerdo con el PNUD, es de 4,9% del PIB. Y las propuestas de reforma, nada más lo llevan a 0,4% del PIB. O sea, no tenemos un plan fiscal, acorde con las necesidades del Estado que tenemos. Y ahora vamos a ver por qué. Eso genera serios problemas para que el Estado pueda cumplir con todo lo que le promete la ciudadanía. Ese crecimiento que les conté que hubo, ¿verdad? Acuérdense del grafiquito de las barras, que ya ahora se movían siempre en positivo, es insuficiente y generó desigualdad en cuanto a la producción de empleo. Vea que el empleo hubo más en los sectores de comercio, construcción, administración pública, y muchísimo menos en los sectores que fueron bastante afectados por la crisis. Fundamentalmente agricultura y el sector turismo, que en algunos casos, dicho sea de paso, es donde hay gente más pobre, o en los mercados laborales informales, no tienen un empleo fijo. Entonces, el Estado aquí arrastra una deuda importante de acuerdo con los últimos datos. Y el empleo informal, que es esta gente que tiene trabajo por periodos cortos, pasó al 6,7%. En el resto del país es de 4,6%. Este es el otro mapa que les quería mostrar. Antes les mostré el del nivel educativo. Este es el mapa con la concentración territorial de la producción. Ahí están, la zona franca, los parques empresariales y las mayores actividades productivas. Y los rojos son los que tienen muy alta concentración de productividad. Y son 10 cantones que están aquí en el centro. Son esos cantones. Los mismos que tenían altos niveles de educación, que vimos antes. Por supuesto, los cantones verde oscuro y verde claritos, que son estos, son los cantones que tienen menos concentración de producción. Es decir, la gente no tiene dónde emplearse ahí. Tienen que optar por empleos informales. Ya no hay empresas. Ahí no existe Intel, ahí no existe Hewlett Packard, ahí no existe Baxter, ni nada de esas vainas. No hay call center, nada de eso. Entonces es muy complicado. Y el Estado tiene una gran, el Estado y la ciudadanía, los dos, tenemos una gran responsabilidad de llevar a todo el país, además un país chico, dicho sea de paso, la productividad y que no se concentre en el Valle Central. Claro, aquí está la mitad de la población, poco más de dos millones de personas. ¿Verdad? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Y como les decía, hay toda una serie de políticas que están muy bien elaboradas y están generando mucha productividad. Son fundamentalmente los de la nueva economía. La nueva economía es el sector servicios. Banca, call center, zonas francas, parques empresariales, toda esta oferta exportable. Eso es lo que se llama la nueva economía. ¿Qué vino, dicho sea de paso, perdón, directamente relacionado con la inserción global del país? Tratado de libre comercio, entonces venían capitales extranjeros. Ahí se está poniendo mucho interés en generar una política pública eficiente. Pero vean que produce la gente que trabaja en la nueva economía menos del 25% de toda la población en edad de trabajar. La población ocupada. La vieja economía, que es sectores agrícolas tradicionales, banano, café y demás sectores agrícolas, representa poco más del 25%. Y ahí tenemos instituciones muy débiles, como el MAC, Ministerio de Agricultura y Ganadería, como el Consejo Nacional de la Producción, llámenlos, el CNP. Aquí tenemos instituciones muy débiles y ahí está empleada más del 25% de la población. Aquí tenemos instituciones muy eficientes, como el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX, Procomer, Cinde. Pero es poca gente. Y aquí los servicios de apoyo, que son los servicios estatales y otros servicios de apoyo al Estado, concentran una gran cantidad de la población y vean cómo efectivamente cada vez concentran más cantidad de la población más bien. Por eso ocupamos también los servicios de apoyo gubernamental que sean bastante eficientes. Armonía con la naturaleza. También hay temas a profundidad y hay nuevos temas. Voy a ir por ahí. Logros. Se mantiene la fortaleza en Agenda Verde. Vean que este mapa muestra que la cobertura forestal para el país en el 2010 alcanzó el 52% de todo el territorio. Y ese es un logro nada fácil. Si ustedes hubieran visto ese mapa, en los 70s estaría lleno de amarillos, zonas amarillas, deforestadas. Entonces, el país logró ponerse al día con ese proceso de reforestación. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela que todo el mundo le decía a uno, mire, siembra un árbol, siembra un árbol, siembra un árbol. Bueno, aquí está. 52% del territorio hoy tiene cobertura forestal. Crece el área protegida marina, algo a lo que no le hemos puesto atención en el país. Y hoy estamos poniéndole atención. Y además, se asignan más recursos para conservación, que eso es bueno. No es suficiente, porque también hay que hacer gestión efectiva de esos recursos, pero, y eficiente, pero hay más recursos. Y eso es bueno. Lo que pasa es que nosotros creemos que somos un país verde, pero no actuamos como país verde. Yo no sé cuáles son los hábitos de ustedes en términos ambientales, pero les puedo asegurar que ustedes ocupan hoy, a ver, ¿dónde está? No está aquí. Ocupan hoy 12% más de territorio, cada uno de ustedes, para compensar lo que contaminan. O sea, eso en otros tiempos implicaría ir a conquistar otros territorios, ¿no? Para poder compensar lo que ustedes contaminan. Y eso indica, o lo que nosotros contaminamos, esto yo también, obviamente. Y eso significa que no tenemos patrones sostenibles en términos ambientales. Esto que está aquí es lo que se llama la biocapacidad. La biocapacidad es, valga la redundancia, la capacidad del territorio de absorber toda la contaminación que producimos. Y como es un territorio con límites, hay una capacidad de absorción con límites. Llegamos hasta ahí. Y esto es lo que efectivamente contaminamos en el 2011. Contaminamos 12% más de lo que puede absorber el territorio. Y una cuarta parte de esa contaminación proviene de emisiones de carbono. Fundamentalmente el sector transporte. Claro, hace 100 años, ¿se acuerdan de Costa Rica y su historia? El programa de Osvaldo Valerín. Hace 100 años, si ustedes ven ese programa, verán que este país tenía en San José un tranvía eléctrico que lo cruzaba. Un tranvía eléctrico hace 100 años. Eso hoy lo tienen y en aquel entonces lo tenían solo las mejores ciudades del mundo. San Francisco en California, Berlín en Alemania, Zürich en Suiza, Londres en Inglaterra, San José en Costa Rica, entre otras. Hoy, más de 100 años después, no tenemos tranvía eléctrico. Todas esas sociedades tienen tranvía eléctrico y mucho más metros, subterráneos, etcétera. Pero nosotros tenemos las mismas locomotoras de hace 100 años cruzando aquí y entrando más. Y eso tiene que ver precisamente con que no logramos modernizarnos. Seguimos con el transporte muy contaminante, teniendo además la capacidad de mucha generación eléctrica, gracias a los ríos, precisamente. Entonces, hemos puesto como por 100 años el botón en stand-by. Nos hemos avanzado, todo lo contrario, hemos retrocedido. Luego de que hace 100 años estábamos al mejor nivel de las principales ciudades del mundo. No es broma que San José fue una de las primeras ciudades con alumbrado público, dicho sea de paso. No es broma. Así es. Así es. Así es. Entonces, hay que mejorar el uso del transporte. Y esto es muy sencillo. Se ve en el día a día. Esto no es que esto se come con caviar. No. Cuando yo llevo el carro al Riteve, si yo le digo al mecánico ciérremele todas las boquillas para que pase el Riteve, casi ni avanza el carro, casi ni llega el Riteve. Pasa el Riteve, salgo de ahí y le vuelvo a abrir las boquillas. Ahí está el efecto. 27% de emisiones de CO2. Tenemos carros, flotilla de transporte, también de flotilla de transporte público, que no cumple con los estándares mínimos de emisiones. ¿Cómo podemos ser entonces un país verde? ¿Cómo podemos hacer publicidad en el mundo de que este es un país ecológico si cuando vemos nuestros usos diarios y hábitos somos cero ecológicos o poco ecológicos? Y ese es uno de los grandes temas que hay que revisar. El otro gran tema tiene que ver que hay un fuerte desorden territorial. Este país es sumamente desordenado. ustedes de fijo lo han sufrido, presenciado y hasta han sido cómplices. Es tremendamente desordenado. No hay planificación territorial. En un país con cierta planificación territorial hay zonas que son industriales y ahí está toda la industria y está muy lejos de las zonas residenciales. Ahí hay paz y calma. La gente va a descansar a la casa. Se moviliza por muy buenas carreteras que no pasen por el centro de las ciudades. Es decir, yo vivo en Heredia para venir a San Pedro tengo que pasar por el centro de Tibás. ¿Por qué? No, yo no debería pasar por el centro de Tibás ni por el centro de Santo Domingo probablemente, sino que debería existir una circunvalación que le da vuelta a todo el anillo y que me permite a mí salirme dependiendo de dónde quiero ir yo. Otras ciudades lo que tienen es un metro subterráneo en forma de X o de cruz en Tolucroza de norte a sur y de este a oeste. Entonces usted se baja a donde quiera y en cada uno de esos cuadrantes tiene transporte público buses eficientes que lo mueven hasta por donde quiera. Hay muchas formas. Nosotros no tenemos nada de eso. Fuimos a ver entonces cuál es la contaminación sónica. Los puntos verdes, amarillos y rojos son niveles de contaminación. El verde es moderada, o sea, es contaminación moderada, ya es contaminación. El amarillo es significativa y el rojo severo. Todos esos puntos tienen altos niveles de contaminación, pero vean particularmente los rojos. Los rojos están en donde debería haber más silencio. Zonas de hospitales y cerca de la sabana, Hospital de Niños, San Juan de Dios. Ahí debería haber silencio. Y va a los puntos rojos. Y la otra, los puntos rojos están alrededor de la UCR, el rotón de la hispanía y Zapote, donde están las universidades, los centros de estudio, las escuelas. Entonces, no tenemos planificación básica. Y no es que no tengamos capacidad de, por más de cinco años tuvimos un programa de planificación urbana financiado por la Unión Europea y cuando tocó ponerlo en práctica, no se puso en práctica. Todo ese dinero para el caño. Y fundamentalmente porque habían sectores con intereses muy fuertes, particularmente sectores empresariales. las intersectoriales, las famosas líneas intersectoriales, totalmente planificadas. Lo único que quedó que existían eran los rótulos, que sí los pusieron. Hoy, se cae la circunvalación y entonces, ahora sí se puede poner la intersectorial porque ya no hay otra vía. ¿Explico? La intersectorial se puede poner desde antes. Y esto estaba muy bien planificado desde antes. Lo que pasa es que intereses económicos muy fuertes. Hoy los taxistas se iban a tirar a la calle, en estos días se iban a tirar a la calle porque a ellos les servía que salieran las intersectoriales. Ocupamos un Estado que logre poner prioridades y que ponga primero el interés general por sobre el interés particular de algunos sectores. Y eso no ha ocurrido. Y planificación urbana es uno de ellos. Y voy a entrar para ir avanzando a el tema de fortalecimiento de la democracia, es decir, los indicadores políticos. Tres grandes ideas durante el 2011 y el 2012. Hubo problemas de inestabilidad política en los tres poderes de la República probablemente como hace mucho no veíamos. En el Ejecutivo tuvimos una alta inestabilidad. 15 de los 21 ministros y ministras que empezaron en mayo del 2010 cambiaron al cabo de dos años. 15. Eso es el 70%. Eso es como que, mire, si yo soy piloto de Fórmula 1 y me lo llevo todos ustedes como mi equipo de trabajo de la Fórmula 1 y al cabo de la mitad de la carrera más del 70% de ustedes se fueron. Los cambié. ¿Me explico? Somos el equipo de trabajo, ¿no? No es que no se pueda cambiar a ministros y ministros. Claro que sí. Pero este gobierno los cambió a casi todos. y además buena parte de ellos salieron en medio de problemas con alto perfil público. Es decir, cuestionamientos, incluso cuestionamientos de corrupción que lo que hacían era que le afectaba muchísimo más al gobierno. Pongo varios ejemplos. Ministra de Salud era la ministra mejor evaluada del gobierno cuando venía desde la administración anterior y frente a la crisis de la caja tuvo una diferencia en cómo resolver la crisis de la caja y se tuvo que ir. Ministerio de Relaciones Exteriores Cancillería es una de las pocas veces que hay cambio de canciller. Esa es una cartera típicamente muy estable y además donde siempre hay un diplomático de carrera. Este año no y duró año y medio y se fue. Lo pasaron a Minaj y ahí han querido sacarlo y no han podido sacar. Ministro de Hacienda recordarán que en medio del plan fiscal lo cuestionaron mucho incluso en términos de si había pagado o no impuestos y no le quedó otro más que irse. Precisamente porque le estaba pidiendo a la población que teníamos que pagar más impuestos. Esas cosas debilitaron muchísimo al gobierno al ejecutivo en particular y no le permitió entonces negociar y sentarse de tú a tú con muchos de los sectores con los cuales ocupaba apoyo. En el legislativo ni qué decirles en el Congreso ¿no? En la Asamblea Legislativa baja calidad y entrabamiento legislativo. Tenemos un Congreso como dijo en su momento Beto Cañas donde se metió la gradería de sol y se refería básicamente a que la deliberación política la discusión en la Asamblea Legislativa es de muy bajo nivel y llevaba razón porque cuando uno tiene diputados que le esconden los zapatos a las diputadas en el plenario uno dice bueno esto qué es el cole, la escuela o la Asamblea Legislativa es diputados que esconden uno en particular otros que le hacen muecas que ofenden cuando la diputada estaba hablando pasaba por detrás y le decía corrupta y otros que inventan el chuchinguismo político y otras cuantas más ¿no? ¿cuál es el problema? que tenemos una lógica política perversa y es que la derrota de mi oponente es la victoria mía entonces yo lo que hago es derrotar al compañero y digo que él es muy malo que es pésimo que sus políticas son pésimas pero mañana después de que lo ofendí yo no puedo llegar a pedirle el voto a él y voy a tener que llegar a pedírselo para cuestiones como el plan fiscal vamos a tener que negociar con todos los que están sentados ahí entonces pasa mucho por relaciones públicas básicas pero también por tener claro a qué se va y cómo se va y hay que subir la deliberación política y eso no está sucediendo y no sucede por otra cuestión no hay rendición de cuentas yo no sé cómo vota mi diputado por heredia mis diputados por heredia yo no sé yo no sé cómo votan no queda registro tendría que ponerme a ver tele el canal de la asamblea que es reaburrido además y tendría que ver dónde están sentados para ver si se levantó o no se levantó en otros países se vota con un botón y ahí queda registrado en una computadora cómo voté yo a favor o en contra o me abstuve o no estaba y entonces si yo les hago campaña electoral a ustedes y les digo yo no les voy a subir los impuestos cuando llego ahí voto a favor ustedes no se van a dar cuenta pero si queda registrado ustedes pueden decir ajá Estefan dijiste que no ibas a subir los impuestos pero lo cierto es que en los cinco proyectos de ley que era para subir impuestos aprobaste las leyes por ende por ende no te vamos a reelegir usted nos mintió y eso nos llevó también a pensar entonces en un sistema un poco más parlamentario donde haya reelección legislativa perdón igual si hay reelección legislativa uno podría pensar ok si Estefan es diputado y es muy malo realmente malo y además está demandado por toda su familia como hay diputados en este momento que hasta la mamá los tiene demandados y no es broma entonces yo propongo recolectar firmas de mi provincia y llamar a una consulta popular para revocarle el mandato a Estefan la verdad es que está malo que mejor que se vaya bueno eso también podríamos pensar pero este país no ha avanzado en la reforma institucional del Congreso y las relaciones entre ejecutivo y legislativo y eso es uno de los temas fundamentales y solo para terminar hay otro análisis que hacemos que es cuánto de las leyes que aprueba el Congreso están relacionadas con la que la opinión pública pide como prioritaria y para eso utilizamos una metodología con medios de comunicación y líneas editoriales y nos damos cuenta que solo uno de cada diez leyes que aprobó el Congreso durante el 2011 o 2012 solo una de cada diez era solicitado por los principales exponentes de la opinión pública entonces eso nos dice que el Congreso además está aprobando un montón de legislación que pareciera no ser la más pertinente para lo que el país necesita y esto nos lleva finalmente al otro la calidad de la legislación ustedes saben que en el Congreso en la Asamblea Legislativa se aprueban muchas cosas desde benemeritazgos exoneraciones segregase el lote que está a la parte de la Municipalidad de Belén y donde se le da la Junta de Desarrollo Comunal todas esas cosas pasan por ley en la Asamblea Legislativa y hay otra eso es lo que se llama la Agenda Chayote así la llaman pues eso es como menú de agenda secundaria hay otras leyes que son importantes la ley 7600 para personas con alguna discapacidad es una ley genial ¿por qué? porque le amplió derechos a la ciudadanía que no tenían y además el país ocupaba ¿verdad? exactamente estaba ampliado de eso entonces esa ley la ley 7600 es parte de lo que nosotros llamamos la legislación sustantiva es decir es ley de fondo realmente importante que toca de alguna forma el desarrollo humano del país no es Agenda Chayote vean esa es la cantidad de leyes sustantivas aprobadas en segundas legislaturas de los últimos 6 gobiernos ese es el segundo año Calderón segundo de Figueres vean como el segundo de Miguel Ángel Miguel Ángel fue bastante productivo con buena legislación el segundo de Pacheco el segundo de Arias acuérdense que aquí en el segundo de Arias estaban en medio del TLC y en el Congreso casi no se aprobó nada ahí está y el segundo de Laura Chinchilla fue bastante bueno no está nada mal es el tercer mejor de las últimas 6 administraciones la línea aquí es donde está el tema de la calidad de la legislación la línea representa el porcentaje de esas leyes que no dicen de dónde sale la plata para cumplirlas entonces esta legislación lo que llamamos legislación garantista le da nuevos derechos a las poblaciones amplía derechos a ciertas poblaciones y además obliga al Estado a cumplir ciertas cosas es lo que llamamos promesa democrática se amplía pero un alto porcentaje de esa ley no dice dónde salen los recursos por ende no se puede cumplir y en la última legislatura la segunda de esta administración fue el punto más alto de la serie 68% de la legislación no cumplía con el sustento económico por eso hablamos de que tenemos una promesa democrática sin sustento económico prometemos más democracia y mejor calidad de vida de la ciudadanía pero no vamos sustento económico y ya les hablé del déficit fiscal no podemos avanzar en la legislación si no tenemos suficientes recursos toda esta dinámica por supuesto que no pasa desapercibida para la gente este gráfico muestra una triste historia y no estoy siendo dramático ni me gustan las novelas pero es la verdad es una triste historia porque marca el apoyo a la democracia eso es un indicador bastante bien elaborado es un índice con diferentes componentes que mide cuán orgullosos y cuánto apoyo le tenemos a la democracia y al sistema en el que vivimos nosotros vean como durante los 70 y 80 en general más del 75% incluso más del 85% de la población apoyaba la democracia es decir éramos ticosíticas que les gustaba la democracia que teníamos y eso significaba que las autoridades eran vistas como actores legítimos de ejercicio de la autoridad actores legítimos del ejercicio de la autoridad es decir yo elegí a un presidente para que me gobernara y además le creía entonces cuando el presidente decía vamos para allá o tienen que pagar más impuestos puede ser que a mí no me gustaban pero los pagaba porque veía en él un actor con autoridad ya eso no sucede así solo 56% de nosotros apoya la democracia y el sistema político y eso significa que hay mucha gente que dice ¿sabe qué? usted a mí no me gobierna usted a mí no me representa yo por usted no voté y por él no voy a hacerle caso entonces tenemos más gente que se quiere salir del canasto más grupos sociales empresariales gremiales sindicatos de todo tipo que ya dice ¿sabe qué? ustedes que son la autoridad yo no los veo con autoridad entonces no les hago caso imagínense esto en una familia hay dos escenarios este mucha autoridad ilegitimidad poca autoridad ilegitimidad en una familia eso significa que los papás cuando les dicen a ustedes miren pueden salir pero llegan a la medianoche ustedes pueden patalear y todo lo que quieran pero si sus papás son actores legítimos y ustedes reconocen la autoridad en ellos ustedes llegan a la medianoche aunque no les guste pero en este escenario no llegan o llegan al día siguiente con el pan y la natilla y nada pasa dicho sea y nada pasa entonces sus papás les dicen no miren no puede llegar después de las 12 llega a las 6 de la mañana con así ojeras y nada pasó y eso es un poco lo que nos estamos enfrentando en el país hoy y es el no cumplimiento de cierta legislación básica cierto cumplimiento de derechos centrales precisamente porque no vemos en el gobierno un actor válido y legítimo y eso es muy complicado imagínense si ustedes fueran gobierno lo complicado que sería este que parece un electrocardiograma no lo es ese es el nivel de protesta ciudadana o movilización social por año vean que está desde 1995 al 2011 y están los diferentes gobiernos administración Figueres 1995 vean ese pico de protesta eso es por año ¿alguien sabe que pasó? ¿qué pasó en 1995? ¿sí? ¿qué pasó ahí que la gente se tiró a la calle? ¿alguien sabe? por ahí va la huelga del magisterio y los educadores se tiraron a la calle por el tema de pensiones así es vean que después de eso se redujo la conflictividad la protesta ciudadana hubo cambio de gobierno entró Miguel Ángel Rodríguez 2000 ¿qué pasó? ¿ah? combo del ICE la gente se tiró a las calles veanlo otra vez se redujo la conflictividad social entró Pacheco 2004 otro pico otra vez toda la gente en la calle ¿qué pasó? ¿ah? no ¿sí? el que me pega ese me convence 2004 este ¿cómo? no no monopolio de Riteve acuérdese que cerraron ocho mogos y cerraron por todo el valle central los transportistas y muchos de los mecánicos la gente se tiró a la calle por el monopolio de Riteve que dicho se ha pasado en buena hora yo llevé el carro de mi abuelo como dos veces a la revisión técnica vehicular cuando era del estado y era patético había que irse a dormir desde la noche anterior para ver si a uno le daba en campo entonces además yo iba con el carro de mi abuelo que era una cacharpa vieja ¿verdad? y entonces además uno dormía bastante incómodo en el carro y bueno en buena hora ¿qué hubo eso? pero no fue la mejor transición eso sí y la gente se tiró a la calle por eso 2007 con Aria Sánchez ¿qué pasó ahí? ¿cómo fue? dígalo por ahí ¿quién? TLC efectivamente octubre del 2007 y tiene un triángulo porque eso no fue un contexto típico de protesta ciudadana fue un contexto de campaña electoral el país se dividió en dos en torno al sí o al no no fue protesta ciudadana ni movilización social fue una campaña electoral pero sabemos que el país se polarizó y en el 2011 lo interesante otra vez vean como todos los gobiernos han tenido un pico a la mitad del gobierno todos han sido sobre un tema TLC RITF combo y huelga del magisterio de educadores y aquí con chinchilla no hay un solo tema hay de todo mezclado es una lavadora y ahí está crisis de la caja plan fiscal exacto huelga de anestesiólogos huelga de la imprenta nacional las comunidades se tiraron incluso por huelgas en términos ambientales por los transgénicos los taxistas los porteadores los motorizados para que no les subieran el marchamo un montón entonces la conclusión es ojo la conflictividad hoy es más difusa y complicada de entender pero además muchos actores le han perdido el miedo a manifestarse y entonces tenemos sectores que antes jamás se hubieran tirado a la calle como las poblaciones gay, lésbicas y transexuales etcétera hoy se tiran a la calle a manifestarse los porteadores no existían hace un tiempo hoy están en la calle y eso genera por supuesto que mayor inestabilidad y si a eso le sumamos el gráfico anterior que no le hacemos caso a la autoridad es muy complicado porque son muchos sectores que están en la calle hoy planteando sus necesidades pero no hay un actor con suficiente legitimidad que diga no mire vamos a repartir el queque así eso es muy complicado por eso tenemos tanto burumbún y hay tanto descontento incluso por eso hay tanta frustración social y para ir cerrando esta parte vemos como hay amplias disparidades cantonales aquí mezclamos dos indicadores el índice de desarrollo humano cantonal y el índice de gestión municipal de la contraloría este mide buenas condiciones de vida del cantón este mide que tiene buenas la municipalidad lo hace bastante bien en su gestión entonces los cantones que tienen buenas condiciones de vida y además tienen buenas municipalidades son los verdes son solo 23 y ven donde están otra vez en el centro del país después tenemos los estos que son los verdes musgo son posibilidades de progresar eso significa que son cantones que tienen bajos niveles en la condición de vida pero tienen buenas municipalidades de manera que si logran mantener buenas municipalidades en el tiempo podrían subir su condición de vida porque lo están haciendo bien ahí tenemos a 18 que son estos vean que ya están más en la periferia después vienen en situación de vulnerabilidad los amarillos esos son cantones que tienen buenas condiciones de vida comparativamente pero malas municipalidades si la municipalidad sigue va a traerse abajo los buenos indicadores por eso son vulnerables les están diciendo ojo no la den por un hecho ustedes viven más o menos bien pero con esas municipalidades se lo pueden traer abajo y el rojo se ven que nadie quiere estar obviamente que son las malas condiciones de vida y además malas municipalidades y vean como la región costera fundamentalmente los seis cantones de limón y las zonas limítrofes son las más abandonadas en este país otra vez si agarramos los tres mapas vemos como hay buen desarrollo aquí y bastante deteriorado las condiciones de vida la educación la productividad y además la gestión municipal en la periferia y por supuesto que cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad fundamental con quienes elegimos en cada uno de nuestros gobiernos locales porque esa es la respuesta y ese es el escenario directo para ejercer control social que no lo estamos haciendo yo siempre le pregunto por ejemplo a mis estudiantes en la U ¿cuántos de ustedes van a las a las sesiones del consejo municipal que son abiertas? ¿ustedes saben en qué está gastando el presupuesto su alcalde o alcaldesa? ni siquiera dicen siempre hay reuniones claro no es que ellos no tienen que decir siempre hay reuniones pero somos una ciudadanía que no se interesa por eso y por eso dicho sea paso tenemos este panorama además no es curioso no es coincidencia perdón que los cantones rojos sean además los cantones que tienen mayores niveles de corrupción y mal manejo de los recursos ahí está tal cual tiempo de exigir y obtener respuestas para ir cerrando como este informe está siendo publicado en esta coyuntura electoral nos dimos a la tarea de que ya el programa Estado de la Nación y muchos otros centros de investigación en el país y las universidades nos han dicho cuáles son los problemas esto es como cuando uno llega al doctor y dice doctor me duele aquí entonces a uno le hacen exámenes para diagnosticar el qué el qué es mire le duele aquí le hacemos los exámenes si claro usted tiene una costilla fracturada ese es el qué y entonces lo que tiene que hacer es reposar un mes ese es el cómo cómo me recupero reposando un mes ya nosotros lo que decimos es que ya está clarísimo el qué en este país todo el mundo tiene claro los problemas hay que bajar la pobreza sí claro todo el mundo está de acuerdo con eso hay que reducir la desigualdad sí claro todo el mundo está con eso hay que construir obra pública y mejorar las carreteras claro todo el mundo está de acuerdo con eso hay que construir puentes porque se nos están cayendo todos claro todo el mundo está de acuerdo con eso la pregunta es cómo y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo porque cómo significa tocar bolsillos entre otras cosas entonces planteamos una serie de preguntas particularmente 17 desafíos para los cuatro capítulos y 66 preguntas que quisiéramos hacerle a los partidos políticos sobre el cómo y esto es un un material que está en el sitio web que ustedes lo pueden ver y que si tuvieran que enfrentar o pedirle cuenta a los partidos políticos cuando alguien llega a pedirle el voto ustedes podrían agarrar alguna de estas preguntas y hacerlas a ver qué les responden les voy a poner un ejemplo en equidad y integración social que es toda la parte social ya sabemos el qué revertir la pobreza desigualdad mejorar la inversión pública asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social o sea la caja y reducir la inseguridad más esos son los desafíos ya me está matando la gripe les pongo un ejemplo reducir la desigualdad de ingresos ya sabemos que hay mucha concentración y que la gente más pobre más bien perdió recursos estaban ganando menos y que uno de cada cinco no se le cumple sus garantías laborales ya lo vimos ese es el qué la pregunta es apoyan y cómo una política de salarios mínimos crecientes cómo lo van a hacer de dónde van a sacar la plata usted la apoya usted es candidato sí la apoyo cómo de dónde van a sacar la plata no sé ok usted no tiene una política clara sobre eso ¿apoya a fortalecer la inspección laboral? sí claro por supuesto todas las campañas dicen hay que fortalecer la inspección laboral ajá ¿cómo? vale a veces el trompo en una mano como dicen ¿no? y ¿apoya usted más contribución fiscal de personas de más ingresos? impuestos a las casas de lujo no la lograron recaudar entonces la pregunta es cómo claro sí vamos a ponerle más impuestos a la gente de mayor ingresos ajá ¿cómo? la pregunta es ¿cómo? explíqueme el cómo para este informe estamos haciendo un ejercicio interesante o hicimos ya lo terminamos y es que agarramos los programas de gobierno y vimos todas las promesas de los programas de gobierno del 2010 agarramos todos los objetivos que se plantearon todas las metas y las políticas concretas para cumplir con la promesa y casi ninguno logró generar una política concreta para cada una de sus propuestas o sea estamos prometiendo en el aire eso es cuando el novio o la novia le promete amor eterno a la pareja ¿no? ajá ¿cómo? a ver ¿cómo? esa es la gran pregunta ¿no? y así hicimos con cada uno de los capítulos eso está en la sinopsis que es el primer capítulo del informe y está en el sitio web yo voy a pasar relativamente rápido porque ya están ahí y estoy casi sobre tiempo agarro solo uno de los desafíos hay que mejorar el fomento a la productividad y el empleo la pregunta es en concreto ¿cómo liberar los recursos en banca de desarrollo? hay miles de millones de colones para dar en banca de desarrollo a pequeños empresarios y no se puede hacer están ahí guardados enllevados entonces la pregunta es ¿cómo? o sea no es que no hay plata sí hay pero no lo logran ejecutar ¿cómo por ejemplo va a generar alternativas para la población que no califican el INA? ya sabemos que el INA llega a muchos de estos lados donde la educación no está llegando donde no hay opciones de educación universitaria por ejemplo y por dicha existe el INA porque además imagínense si en este país todos quisiéramos ser universitarios estamos fritos eso le pasa a algunas sociedades desarrolladas en Canadá en Alemania por ejemplo un fontanero un albañil o un electricista todos estos oficios técnicos ganan muchísimo mejor que un graduado universitario porque la gente dejó de estudiar esas cosas y todo el mundo ocupa un fontanero todo el mundo ocupa un electricista ¿no? son oficios entonces uno tiene que prever eso en un país en Alemania por ejemplo de una vez desde que están chicos eligen usted va o a la universidad o usted va a una carrera técnica y de una vez los dividen de acuerdo con sus aptitudes desde jóvenes y eso permite como equilibrar un poco la ecuación pero por ejemplo sé que en Canadá hoy a muchos de estos oficios les están pagando muy bien muy muy bien por eso es que mucha población tica que se ha estado movilizando a Canadá a trabajar por periodos cortos ganan muy bien entonces la pregunta es ¿cómo van a llevar educación a toda la periferia a aquellas todas regiones grises y azules que vimos en el mapa? ¿cómo? a ver explíquenme porque bueno los candidatos les van a decir no mire y vamos a mejorar las coberturas de educación y vamos a llevar educación a talamanca y a paquera y allá a la cruz y también a zambito ajá cómo es la pregunta entonces la ciudadanía tiene que avanzar también en el tipo de preguntas que hacemos y no quedarnos en prometernos amor eterno ¿no? y lo mismo hicimos para armonía con la naturaleza estos son los desafíos esto lo que tenemos es una deuda ecológica y uno preguntaría ¿cómo y con qué medidas concretas va a reducir la dependencia de combustibles fósiles? la factura petrolera en este país es increíble ¿cómo se va a reducir? ¿cómo va a ordenar el sector transporte si hay tantos intereses? se tiene que caer la circunvalación para medio ordenarlo ¿no? entonces probablemente ocupamos que se caigan buena parte de los puentes para que el gobierno diga ok ahora si vamos con las intersectoriales todas completas no no deberíamos llegar ahí estancamiento de energías limpias y además regular la agricultura de alto pacto ambiental importamos muchísimos pesticidas que tienen un gran efecto químico sobre las tierras y el fortalecimiento de la democracia también tenemos fortalecimiento de la democracia perdón también tenemos desafíos rendición de cuentas en financiamiento político todos los partidos tienen causas abiertas en este momento por el mal manejo los recursos del 2010 mejorar la calidad de la representación combatir la corrupción miren dar sostento a derechos que es lo que les decía promesa democrática y fortalecer la gestión pública voy a poner dos ejemplos combatir la corrupción hay una académica argentina que se llama Delia Ferreira que trabaja para transparencia internacional en Berlín entre otras cosas y ella dice que no existe un planeta en el sistema solar que se llame corruptón del cual vengan los políticos en una nave espacial aterricen y nos gobiernen eso no existe tenemos clase política corrupta nada más y nada menos porque tenemos sociedades con serios vicios de corrupción ¿por qué? porque la clase política no es nada más que nuestros vecinos nuestros familiares nuestros conocidos o nosotros mismos y si somos corruptos cuando tenemos un puesto público es porque ya traemos vicios de corrupción muy fuertes y veanlo en el día a día no se respetan los semáforos en rojo la gente no hace los saltos el carril de tránsito rápido en este país es el de más a la derecha donde debería ir el carro con las verduras y las frutas no, ese es el de tránsito rápido hay poca cultura de la legalidad si yo tengo un amigo que trabaja en el ICE e hice una solicitud para que me ponga en internet lo llamo y le digo ¿sabes qué? mira, adelantame esa vaina porque me están durando mucho entonces llamo hablamos de las patas hablamos del choricero se premia al que se brinca la fila en el banco el vivazo es todo y es pura vida ¿verdad? el vivazo que cuando va en carro y ve la mera fila hace un segundo carril en el carril que viene para abajo y además se enoja si el carril el carro que viene de frente le pita ¿verdad? y además cuidado y si no le pega un balazo ahora entonces me explico tenemos una sociedad con serios vicios de corrupción entonces no se trata solo de decir la clase política es corrupta no nosotros vivimos en una sociedad con doble discurso y probablemente les pido que ustedes vean a ver que hicieron incorrecto hoy encontrarán algo algo encontrarán ¿no? entonces para combatir la corrupción es necesario volver a retomar eso José Martí decía que había que distinguir entre lo que es la educación de la instrucción ustedes pueden ser personas muy instruidas pero bastante poco educadas instruidas significa tener dos tres doctorados de las mejores universidades del mundo eso no les asegura que sean educadas educadas es otra cosa educadas es eso hacer el semáforo en rojo obedecer la ley tener cultura de legalidad incentivar otras cosas la fraternidad la solidaridad ese tipo de cosas que este país tenía dicho sea de paso con muchísimo más arraigo que hoy ¿no? pero vemos y esto ya es una interpretación muy mía hemos privilegiado que el éxito hoy está directamente relacionado con la cantidad de carros o el carro que tengo y la profesión y el dinero que hago y nada más lejano que eso ¿no? teniendo además un país lleno de cuestiones verdes donde pudiéramos tener un mayor contacto con la naturaleza y además una relación mucho más armónica el punto es que como me dijo una vez un profesor alemán me dijo Estefan yo lo que nunca he entendido de América Latina es que ustedes están dispuestos a tener a un gobernante corrupto si por lo menos hace algo entonces yo nunca entendí eso o sea que a mí me digan que bueno es corrupto pero al menos hizo algo y ya eso es aceptable indica que ustedes están muy abajo en la escala de lo que deberían pedirle a sus gobernantes y por eso tienen los gobernantes que se merecen y de ahí viene la gran frase ¿no? efectivamente aplicable es cierto la corrupción debería ser cero tolerancia por la corrupción así como tuvo que haber sido cero tolerancia por ejemplo con el consumo de licor cuando se maneja que no se hizo entonces teniendo la oportunidad de construir cultura política diferente no la hacemos no la hacemos y eso implica romper paradigmas y cuando implicamos romper paradigmas no puedo evitar poner un ejemplo que me parece fenomenal algunos científicos trataban de explicar que era un paradigma y era muy difícil es muy difícil explicar un paradigma si yo les pregunto a ustedes que es un paradigma que me dirían tienen idea es complicado entonces los científicos lo demostraron metieron cuatro chimpancés en una sala como esta una escalera y arriba un racimo de bananos la reacción natural es que uno de los chimpancés iba a subir la escalera y iba a agarrar un racimo de bananos en ese momento se le descargaban baldes de agua fría a los otros que estaban abajo y entonces cuando el segundo trató de hacer lo mismo otra vez agua fría para los que se quedaron abajo y otra vez agua fría hasta que los chimpancés entendieron que había una relación directamente entre quien se le ocurrió agarrar un banano y el castigo de agua fría entonces que pasó automáticamente quien fuera que entraba a agarrar el banano los otros le pegaban y lo tiraban abajo porque ya no querían agua fría entonces nadie se atrevía a subir porque le iba a llover ¿no? pues ya ese grupo estableció reglas de comportamiento vean reglas de comportamiento que maximizaban sus utilidades sus utilidades eran no querer el castigo incluso aguantar hambre sacan a uno de ellos y meten uno totalmente nuevo que no sabía la regla ese nuevo lo primero que iba a hacer era a subir y le dieron y lo tiraron abajo él no sabía por qué él no sabía por qué porque no les echaron agua ni siquiera lo dejaron subir sacaron al segundo y metieron otro nuevo ese nuevo hizo lo mismo y le pegaron incluyendo su compañero recién ingresado que no sabía por qué le estaba pegando pero le pegaron y así cambiaron a los cuatro originales y los cuatro originales le pegaban a cualquier intento esos cuatro ninguno sabía por qué nunca le sabían echar agua fría los científicos dicen eso es un paradigma precisamente es hacer algo sin saber por qué lo hacemos y a veces hay que cuestionarse y puede ser que ya se acabó el agua fría ya se pueden comer todos los bananos no lo sé pero esa es la dinámica donde hay que romper paradigmas y por dicha el mundo ha tenido gente que rompió paradigmas y así fue Nelson Mandela fueron Gandhi fueron Martin Luther King y muchos otros que fueron totalmente contra el status quo el establishment del momento rompiendo paradigmas siendo muy valientes probablemente pasando 20 o 25 años en la cárcel pagando un precio muy fuerte pero su efecto generador fue bastante positivo y eso creo que es lo que nosotros tenemos que hacer y como jóvenes tenemos una gran responsabilidad en ese sentido José Enrique Rodó que era un sociólogo uruguayo escribía ya por el año 1900 hace más de 100 años que Latinoamérica tiene una gran potencia una gran ventaja potencial con respecto al mundo anglosajón y era su juventud y efectivamente en la década la generación del 68 los jóvenes lograron hacer o generar fuertes transformaciones en América Latina hoy digamos esa población joven ha perdido buena parte de la conciencia social probablemente porque estamos más interesados en andar en el Lexus comprarnos el Samsung de última generación o el iPhone que nos habla hemos perdido esa conexión con la sociedad y por eso probablemente tenemos una gran cuarta responsabilidad en el día a día termino con eso porque bueno este era el otro ejemplo por ejemplo el desafío de fortalecer la gestión política yo le preguntaría a los candidatos ¿ustedes aceptarían un gabinete multipartidista? aceptarían gente de todos de todos los de todos los partidos Angela Merkel acaba de ganar en Alemania por tercera vez consecutiva tercera o cuarta vez consecutiva no me acuerdo los cuatro años anteriores en Alemania tienen que construir gobiernos de coalición incluso con el que usted no quiere pero así es los cuatro años anteriores Angela Merkel gobernó con los liberales hoy los liberales no ganaron el segundo lugar lo tuvo los socialdemócratas o sea el contrario ahora le toca gobernar cuatro años con los socialdemócratas eso es como si ustedes son gobierno y un día cuatro años les toca gobernar con el movimiento libertario y a los cuatro años siguiente les toca ponerse de acuerdo con el Frente Amplio tal cual espectros ideológicos diferentes pero el sistema los obliga a generar consensos y pactos los consensos y los pactos en política son buenos son necesarios y son deseables quitémonos eso de que un pacto en política es malo no se requieren pactos si no cómo funcionamos y eso tenemos una tremenda déficit sí por favor a mí me consta que yo visité la municipalidad de San José y el partido que estaba en ese poder en ese momento era Liberación Nacional y el partido Unidad Social Cristiana que no estaba en ese momento estas personas no estaban trabajando tenían su pago sí pero no tenían voz ni voto o por lo menos yo pregunté consulté y me dijeron no la respuesta que ellos me dieron fue cuando Liberación Nacional queda los que estamos del partido Unidad Social Cristiana dentro de esta municipalidad se nos paga todo igual pero no se nos toma en cuenta y ese es uno de los grandes retos efectivamente no podemos tener buena gestión política si no encontramos consensos sobre todo por algo fundamental ya hoy la mesa de decisión recuerden que en el sistema bipartidista habían dos grandes partidos que se ponían de acuerdo Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana al otro lado poner de acuerdo a dos es mucho más fácil que poner de acuerdo a ocho partidos que hay en el Congreso pongan ocho sillas ahí ustedes han hecho trabajo en grupo incluso hasta para ver quién redacta el trabajo en grupo quién lo pasa quién lo pasa la compu es muy complicado ponerse de acuerdo y eso requiere muchísima mejor calidad en los liderazgos hay que prepararse para ser representante político no debería ser cualquiera y eso es uno de los grandes temas por eso les preguntamos ok aceptarían no partidarios en puestos claves ¿cuál es su nombre? yo sé que Alejandra es muy buena en la gestión local pero no pertenece al partido político ¿la aceptarían? no probablemente no y eso es grande es parte de las preguntas y los grandes retos a los que hay que enfrentar y además aceptarían por ejemplo concursos públicos para las presidencias ejecutivas no más favores políticos para las presidencias ejecutivas ¿no? abramos a concurso y traigamos a la gente que por sus atestados tiene cumplimiento hasta ahí llego yo y quiero cerrar con esto el proceso electoral que vamos a tener en febrero del 2014 escasos 5 meses es el decimosexto consecutivo que llevamos de manera democrática pocas así que ninguna país en América Latina puede decir eso hoy en 1978 solo habían tres países con democracia en América Latina ¿alguien sabe cuáles eran? Costa Rica Colombia y Venezuela hoy Costa Rica mantiene Colombia también esa vitalidad democrática vamos a ir al proceso electoral número 16 es un proceso electoral ordinario para nosotros ya es nuestra costumbre pero los tiempos en los que se va a desarrollar o se está desarrollando este proceso electoral es bastante extraordinario no tiene nada de normal precisamente por todo lo que les acabo de mostrar tenemos serios desafíos o muy importantes desafíos si queremos realmente dar el salto al desarrollo humano sostenible como en algún momento este país se caracterizó sobre todo durante los 60 y 70 hasta ahí llego yo todo esto está en sitio web y por supuesto si tienen dudas y observaciones y preguntas en buena hora y muchísimas gracias dudas y preguntas todo clarito como el agua si la principalidad de la mujer bueno es parte de desarrollar el liderazgo de la mujer pero parte del objetivo es formar conciencia política de los ciudadanos yo me acuerdo que yo analizaba mucho por ahí la municipalidad de la red de la red que era la que destacaba en ese momento después la municipalidad se empezó a llevar y ya lo quitamos no lo quitamos no lo quitamos pero ¿cómo hacemos para que este fenómeno se llegue a la parte de la mujer que es un relato de las sociales y la vida que es un resultado del canal y es increíble porque usted dijo que la cultura que hay que va a convertir en el plazo de los hermanos porque están todos los lugares de la mujer y le respondo a la compañera antes de dejarle la palabra al compañero ¿cómo llevar eso a las altas esferas? esa es la pregunta del millón de dólares yo no la tengo yo no tengo la receta lo que yo sí sé es que varias cosas número uno la institucionalidad democrática de este país ha sido exitosa comparativamente y ha sido muy buena lo que pasa es que pareciera que pusimos el botón de pausa por mucho tiempo y no nos hemos modernizado una de las cosas que hay que hacer es precisamente adecuar por ejemplo las reglas en la asamblea legislativa a la nueva conformación multipartidista eso no existe hoy son reglas que fueron hechas en un escenario de dos partidos hoy hay ocho y entonces hay que adecuar las reglas pero no queremos avanzar en eso no debería uno permitirle por ejemplo ciertos partidos políticos que con cinco mil mociones bloqueen toda la discusión uno debería tener por ejemplo control de cómo se vota cada diputado para hacer control efectivo por qué no pensar en reelección de diputados como le decía entonces yo controlo la controla usted Alejandra como diputada y decido dentro de cuatro años si continúa o no ¿pero cómo le vamos a eso al Congreso? hay muchas formas una es acción ciudadana no digo el partido ¿verdad? sino por ejemplo ley de iniciativa popular por primera vez la reforma a la ley de vida silvestre se pasó una reforma por iniciativa popular ese es uno de los mecanismos el segundo mecanismo es que nosotros deberíamos al menos ir a las audiencias municipales al menos para ejercer control ¿cómo es posible que hoy tenemos diputados o diputadas que son cuestionados hasta por su propia familia? ¿qué pasó? no pasó por las estructuras internas de su partido para darse cuenta que esa persona pronto no cumplía con los estándares éticos y morales para ser representante político ¿qué pasó con toda la gente que estaba en la cantonal en la provincial en la distrital que lo conocían que vivían a la par? nada no hay control y esa es una responsabilidad nuestra no hay nadie más la ley puede estar genial yo siempre pongo este ejemplo mire ustedes pueden tener el país con la mejor ley y eso es como que ustedes hagan el mejor monoplaza para Fórmula 1 el mejor carro pero eso es solo la mitad de la historia la otra mitad es que usted ocupa un buen chofer ¿no? y ahí es donde les digo podríamos tener la mejor ley pero si nosotros que somos los operadores o futuros operadores o potenciales operadores no somos las personas indicadas de nada sirve la buena ley ¿no? ahí hay dos componentes importantes la pregunta mía es la siguiente yo quiero saber por qué la comunidad sigue apoyando a los corruptos a pesar de la mala reputación que se le brinda a los partidos políticos y también me gustaría saber por qué la gente sigue de ilusa y no pretende hacer un cambio posible no me la puse nada fácil ¿verdad? ¿por qué la gente sigue apoyando a los partidos políticos? eso es parcialmente cierto si ustedes ven lo gráfico lo que pasa ahí no está a inicios de los 90 las simpatías partidarias hacia liberación y la unidad social cristiana eran alrededor del 95% de la población es decir 95% de la población entre 90 y 95% de la población simpatizaba o con liberación nacional o con la unidad social cristiana ustedes recordarán a sus abuelos que decían o es mariachi o es perico ¿no? y además toda la familia era casi que el mismo y si la abuela iba con otro partido era bronca seria ¿no? ok en aquel entonces las campañas electorales entonces se decidían con base en un 10% más o menos un 10% que no sabía por quién iba a votar hoy eso cambió hoy liberación y la unidad solo agrupan al 40% de la población antes al 90% se tiraron abajo y hoy el principal partido político es ninguno 55% la población dice que no simpatiza con ningún partido la mayoría entonces eso es parcialmente cierto lo cierto es que la gente se salió de los partidos pero también se alejó del ejercicio del voto porque por eso aumentó el abstencionismo recordarán que en el 98% y a partir de ahí tuvimos niveles de abstencionismo por encima del 30% cuando lo normal para nosotros había sido 18-20% hubo un brinco de 10% de la población que dijo no voy a votar y eso es muy jodido porque entonces la gente se está alejando de los partidos pero también está dejándole a un grupo muy pequeño decidir quien nos gobierna y recuerden que la elección no es nada más que el ejercicio para elegir quien va a decidir repito vamos a elegir eso es lo que vamos a hacer en febrero vamos a elegir quien va a decidir por nosotros en los siguientes 4 años y eso es como que no sé ustedes bien en una residencia estudiantil decidan o elijan quien va a ser la persona que va a tomar las decisiones en esa residencia estudiantil ustedes quieren a alguien positivo bueno lo mismo queremos para el país hay que elegir al mejor para decidir y no al menos malo como decía la publicidad en algún momento claro pero eso vamos a ver el engaño se puede dar pero otra cosa es que yo pique el anzuelo y ahí es donde la ciudadanía tiene que ser educada mucho más en términos de cultura política es decir hoy nosotros tenemos muchísimas más posibilidades de ver que nos promete cada uno de los candidatos que nuestros papás cuando no existía internet hoy ustedes pueden ver que me promete cada uno y por qué y si alguien me está hablando paja o me está hablando en serio y ustedes pueden decir no mira a mi me gusta más ese partido por esto y esto y esto y esto y ustedes desde la sala de su casa con su teléfono pueden revisar todo eso ¿cómo puede darse cuenta a la comunidad si esa persona le está mintiendo o le está diciendo la verdad porque usted sabe que la política se puede ir por acá claro pero lo mismo podría decir yo y usted y usted y a mí pues ese no es el punto el punto es que siempre va o sea siempre está el riesgo de mentir efectivamente pero ahí es donde se ejerce el control social es decir le pongo un mejor ejemplo usted elige a su alcalde y el alcalde le prometió que le iba a construir el puente y pasaron dos años y nunca le construyó el puente usted se va con todos sus vecinos y se le para al frente al alcalde de la municipalidad y le bloquea la calle principal usted tira la calle y usted tira una demanda tangible y además una promesa incumplida usted puede ejercer mecanismos de presión también puede ir a hacer ejercer mecanismos de rendición de cuentas y control en las audiencias de la municipalidad entonces usted lo que dice bueno ok vamos a ver es cierto el alcalde no me construyó mi puente entonces ahora voy a venir todos los jueves que haya audiencia y voy a ver a qué se dedica este hombre voy a ver si hace uso efectivo de los recursos y si no va y le pone una demanda a la contraloría y se lo trae abajo existen muchos mecanismos claro pero es porque la ciudadanía permite que eso suceda recuerden algo el voto no es nada más que el ejercicio de escrutar a quienes nos van a a decidir a quienes nos van a gobernar y escrutar significa siempre revisar quiénes son qué están haciendo y cómo lo están haciendo eso es lo que cambió hoy antes en los ochentas existía la legitimidad de origen la legitimidad de origen era la que obtenían los gobernantes cuando ganaban una elección entonces hoy usted se tira a elección gana para diputado y usted dice ya me dieron los suficientes votos ahora yo tengo cuatro años y soy legítimo para gobernar antes sucedía eso con la legitimidad de origen el que ganara era suficiente hoy no hoy usted tiene que construir legitimidad todos los días es igual que un papá usted puede ser papá y eso no le da la legitimidad y la autoridad para dar las reglas en la casa hoy no con los chamacos que hay hoy no usted le tiene que explicar a un niño le tiene que explicar a un niño por qué no puede tomar cerveza aunque quiera tomar cerveza entonces usted tiene que conversar con el niño explicarle armarle el escenario y eso implica una comunicación de doble vía y eso es lo que nos enfrentamos en los gobiernos de hoy muchos de los gobiernos o buena parte de los representantes políticos no han entendido que hoy la ciudadanía está más sedienta no de que le den información sino de participar en la toma de decisiones y eso significa esa comunicación de doble vía no estamos haciendo eso y la ciudadanía no lo está haciendo además le pongo un ejemplo en este país no existen organizaciones o casi no existen organizaciones de la sociedad civil que fiscalicen el presupuesto de la república no hay por ende tampoco hay organizaciones que fiscalicen el presupuesto de la municipalidad ¿de quién es obligación eso? de nosotros las y los ciudadanos perdón voy a pasar en orden por ejemplo yo soy de Osa la municipalidad de Osa ha sido cuestionada por diferentes cosas resulta que hace poco el alcalde dio una reunión para que todos los ciudadanos digamos los que no podíamos ir a por Ciudad Cortés se hizo el consejo en Palmar Norte se invitó con días antes a toda la población para que fuera al final de cuentas casi nadie llegó era justamente para ir a preguntar a saber qué es lo que se está haciendo porque se le está cuestionando sobre unas carreteras ahí y él dijo ¿dónde está la gente que me acusa? porque los que veo son cuatro palomas y los que estamos interesados a ver y al final no pudimos resolver nada porque yo siento que no hay responsabilidad como ciudadano ¿no hay una sociedad organizada? sí exacto ¿una época se funcione si usted tiene una sociedad organizada? sí y al final de cuentas no de por sí ya es lo mismo siempre van a decir una u otra cosa y cosas que no vamos a entender para qué seguir con lo mismo entonces le da la oportunidad a ella de seguir haciendo la corrupción bueno todos sabemos que la pobreza extrema nunca se toma vacaciones y que hoy en día son pocos lo que tienen muchos y muchos tienen poco usted nos dijo de que últimamente se ha erradicado la pobreza yo fui parte de un censo que se llama Catastro en la organización Techo para el País y a nivel del INEC y la municipalidad en Liberia habían tres asentamientos y gracias a ese Catastro salieron siete entonces ¿cómo hacer para que los partidos políticos hagan justicia porque en realidad muchos derechos han sido violentados y aquí en nuestro país y la realidad? Sí tal vez una aclaración porque no sé si eso se dejó entender pero la pobreza no se ha reducido todo lo contrario está estancada está estancada desde hace 20 años y eso significa que hay más pobres porque es el 20% recuerdan 20% hoy es muchísimo más gente que el 20% de los 90 hoy tenemos el nivel o la cantidad absoluta de pobres más alta de toda la historia un millón 140 mil personas entonces no más bien la pobreza va para arriba en términos absolutos eso porque es importante tenerlo claro y lo otro es o sea no me la pone fácil la pregunta es ¿cómo hacer para que los partidos políticos cumplan con? una de esas es meter gente responsable dentro de los partidos porque en esta democracia en particular esta democracia en particular funciona solo por medio de los partidos políticos si usted quiere ser representante político tener poder en su gobierno local tiene que pasar por la estructura de un partido entonces lo ideal es meter gente responsable dentro de los partidos y no dejarse viciar ojo no dejarse viciar porque además también hay casos de casos ¿no? ¿cómo se puede motivar a la juventud hoy en día a participar de los procesos electorales si prácticamente no le toman importancia? usted me la pone más difícil no sé no sé cómo la pura verdad creo que pasa por la educación es decir se los pongo así ustedes tienen nosotros porque yo estoy dentro de su segmento de pobre de joven perdón nosotros tenemos una ventana de oportunidades y es poder aprovechar el tiempo en el que vivimos para producir un mejor futuro entonces yo trato de que mi círculo de espacio de socialización llevar un mensaje en ese sentido mi pregunta es ¿qué hacen ustedes? y podemos hacer más por ejemplo ser regidor de la municipalidad meta ser regidor de la municipalidad y genera cambios ahí usted me dice no es que qué pereza claro ese es el tema es que si nos da pereza alguien más va a ir ahí y va a tomar esas decisiones por nosotros y nos va a afectar en nuestro cantón entonces el tema no es fácil porque además meterse en política en algunos casos genera descrédito ya de por sí ¿verdad? entonces usted es un politiquero y eso solo se puede modificar con acciones diferentes y no tiene que ser solo en política sea parte de la junta de desarrollo de su comunidad hágase cargo de todas las zonas recreativas de su comunidad haga una junta de vecinos y amigos dele mantenimiento a las zonas verdes encárguese usted en apoyo con la municipalidad de crear espacios para que los jóvenes hagan expresiones culturales artísticas y deportivas ustedes saben que el cantón de Mora es uno de los cantones o en este momento es el cantón con los niveles de delincuencia más bajos de todo el país y fue porque recuperó los espacios públicos entonces donde estaba la plaza hoy tienen una pista para skate una cancha de voleibol de playa y muchos otros espacios para que los chicos jueguen antes andaban dispersos por todo lado siempre vas a encontrar jóvenes que tienen mucho tiempo hay 19% de la población si mi memoria no me fallo ahorita entre 12 y 24 años que no estudian ni trabajan los ninis entonces esa gente cuáles son los mecanismos que se le pueden generar entonces la idea es que si tenemos de esa población joven en nuestros cantones podamos darles espacios de expresión probablemente podemos construir hasta una bolsa de empleo ¿verdad? entonces hay hay que ser creativos yo no tengo todas las respuestas pero creo que sí es fundamental interesarse en la cosa pública y no tiene que ser en la política insisto pueden ser juntas de educación encargarme del parque del barrio de la plaza juntas cantonales distritales etcétera creo que uno puede empezar a generar comunidad de muchas otras formas y los jóvenes ahí tenemos una gran responsabilidad en parte ya me respondió pero aún así en el caso de política nos sugiere ser mártires hasta cierto punto en este sistema actualmente donde la corrupción está casi que en todos los niveles permeando casi en todos los niveles hablamos de que nuestra conducta está siendo moldeada desde la escuela que viene con grandes deficiencias y sería eso ser mártires en este caso si no nos gusta un sistema empezar a ser mártires y llevar sufrirlo llevar las marcas de esa transformación y lo otro es con respecto al que le comuniqué lo de las municipalidades me acuerdo que en Escazú nos tuvimos que bajar nuestro ego y empezar a a entender que no estábamos haciendo las cosas bien verdad no solo la municipalidad sino nuestros lugares donde vivíamos todos queríamos ver un cambio yo en Anonos que es el lugar donde vivía este otra gente de Huachipelín y varios lados verdad bajar este nuestro ego y escuchar a los que están teniendo éxito y también adecuar el modelo no es traérnoslo sino es desde nosotros pues puña estamos haciendo algo mal verdad tomar conciencia como hacemos para que la gente tome conciencia y no no entrar en competencia sino más bien entrar en que estamos haciendo mal verdad y solucionarlo en nuestra comunidad no estamos tomando malas decisiones cuáles son verdad ahí era donde retomaba hola 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 sí ahí ahí es donde retomaba un poco lo que decía Martí que diferenciaba entre educación e instrucción es decir en política hay que dialogar y dialogar viene de diálogo que es dos personas conversando sobre la verdad y eso parte de que con quien yo dialogo tiene parte de verdad y yo tengo parte de verdad entonces tengo que reconocer que la verdad es construida con base en dos no solo lo que yo pienso y les pregunto a nosotros nos han enseñado que así es como se construye el diálogo en este país en nuestra educación ¿cuál es tu nombre? Jorge si yo a Jorge le digo oye estamos trabajando juntos y yo le digo Jorge ¿sabes qué? me acabas de echar a perder todo mi día de trabajo me hiciste perder ocho horas de mi día de trabajo porque hiciste todo mal puede ser que yo estoy diciendo la verdad y Jorge se va a enojar conmigo pero vean que yo no lo estoy ofendiendo le estoy diciendo la verdad Jorge o viceversa o me puedes decir Estefan ¿sabes qué? llevo una semana esperando que me des la información que ocupo y la verdad es que me tenés esperando y me hiciste perder todo mi tiempo de una semana esa es una lógica de diálogo ¿cuál es nuestra lógica? y esto es una interpretación muy personal nosotros en nuestra cultura es típico primero yo digo mire usted es un tonto y después le digo ¿por qué? entonces si yo desacredito primero no esperemos que esa persona vaya a tener mucha receptividad y tonto tratándolo bien ¿verdad? entonces a eso es a lo que me refiero cuando uno construye diálogo político primero uno tiene que saber dialogar en términos sociales y no sabemos dialogar en términos sociales esa es mi opinión hay algunos más otros menos pero lo cierto es que esta cultura de paz es muy buena pero también tiene su lado malo y es que cualquier cosa que se acerque al conflicto le huimos entonces ¿qué hacemos? de yatolillo con el dedo hipócritas suavizamos el discurso no sé hay miles de adjetivos para eso y en política eso funciona y en política en cambio hay que agarrar los problemas hay que concentrarse en los problemas no en las personas entonces cuando ayer leía un artículo bien interesante sobre la campaña electoral en Alemania y era escrito por un norteamericano un periodista norteamericano y él no entendía cómo la campaña electoral en Alemania solo era duraba seis semanas dura seis semanas nada más y además era una leve fracción de todo lo que se gastaba en la campaña electoral de Estados Unidos pero había un tema fundamental en la campaña electoral alemana uno no desacredita a las personas en la campaña electoral gringa sí se desacredita al otro y aquí ni qué decir ¿verdad? claro exacto entonces hay que entender esa lógica política repito la lógica de que la derrota de mi oponente es la victoria mía mentira la derrota de mi oponente es la derrota de los dos por eso es que yo no la agarro con Jorge ni con Alejandra ni con el compañero no la agarro con el problema entonces ¿cómo solucionamos el puente? la pregunta y ahí entonces enfocamos baterías sobre qué dialogar por eso no hay que hablar sobre si reducir o no la pobreza claro que sí todo el mundo está de acuerdo la pregunta es ¿cómo vamos a llegar ahí? para eso hay que tomar un camino que vamos a cerrar ¿qué recursos vamos a utilizar mejor? y eso implica crear espacios de discusión yo sí creo que nosotros en términos de cultura política en general tenemos poco espacio al disenso y mi hipótesis es que viene de esta lógica de la cultura de paz que es muy buena ojo pero entonces ¿qué genera? mucha frustración y es lo que vemos hoy en la calle personas que se matan porque se tocan el pito porque chocan personas que se matan porque se pelearon por un parque o un supermercado entonces es cultura de paz no decimos nada pero cuando vamos a decirlos finalmente explotamos y nos salimos de control ojo que en este país no ha pasado pero yo lo converso con algunos colegas yo creo que no estamos muy largo de que en una de estas manifestaciones en la calle alguien se vaya y acelera el carro y le pase por encima ¿por qué? porque genera mucha frustración a la gente que por ejemplo va a su trabajo a su negocio a una cita del médico imagínense ustedes que llevan año y medio esperando una cita o tres años esperando una cita en el seguro imagínense ustedes en el carro en el taxi y así hay una marcha y pierden la cita por la cual vienen esperando tres años se pueden imaginar la cantidad de frustración que puede tener uno como ser humano ojalá que le duela uno tiene una operación no sé ¿me explico? o sea no son vías normales pero estamos albergando mucha frustración probablemente porque no tenemos esa lógica de diálogo y ahí nosotros somos responsables directamente ¿cuántos de ustedes no se han enojado porque alguien algún amigo o amiga llegó y les dijo un par de verdades en la cara directas? de esas sin ofender nada más le dijo ¿sabes qué? mira vos sos pésimo haciendo lo que estás haciendo por ABCDE y de pronto tenía razón Fernando Sabater y con esto termino el filósofo español decía que hay dos tipos de personas los resentidos sociales y los exitosos y no es el exitoso como el de Open English los resentidos sociales decía Fernando Sabater son esos que se pasan comparando ah Jorge tiene pantalla plana ahora en la casa y como yo no y toco por una pantalla plana y Jorge se fue de vacaciones a Disney y como yo no me voy para Disney yo también el resentido social pasa comparándose y entonces siempre alberga mucha frustración e incapacidad de dialogar y de conversar y además de hablar con la verdad diálogo en cambio los exitosos o los de mente positiva dice Sabater se fijan en que hizo bien Jorge que le está dando buenos resultados y entonces yo emulo a Jorge lo imito en el buen sentido de la palabra entonces yo me doy cuenta que Jorge trabaja 12 horas al día bueno yo puedo decir si quiero trabajar 12 horas al día yo no pues yo sé que Jorge es muy trabajador y por eso puede darse las vacaciones en Disney y comprarse la pantalla plana pantalla plana entonces la pregunta es de pronto yo lo que tengo que hacer es trabajar más esforzarme más o me doy cuenta que Jorge vendió su carro ahora anda en bicicleta pero se puso su propio negocio y anduvo dos años en bicicleta todo el mundo se a un lado de Jorge perdonar que te ponga de ejemplo Jorge démosle vuelta a Estefan y entonces Estefan andaba dos años en bicicleta y todo el mundo se burlaba de Estefan porque andaba en bicicleta mientras todos sus amigos andaban en carro ajá pero Estefan era un emprendedor y después en el largo plazo tuvo mejores resultados perdón tiene buena salud además efectivamente esa es un poco la dinámica si ser resentidos sociales o si imitar lo bueno y lo productivo de la gente que está a nuestro alrededor y eso significa cambiar esquemas mentales eso significa que cuando hay un semáforo en rojo yo hago el semáforo en rojo punto si yo no puedo acatar esas leyes básicas mucho menos las más difíciles significa que si ahí hay un alto yo hago el alto significa que si en la fila hay 15 personas y me está agarrando tarde yo hago la fila si yo no acato las leyes básicas de convivencia mucho menos voy a acatar una cuando ustedes sean alcaldes, alcaldesas diputados o diputadas y yo empresario llegue a su oficina con un sobre en blanco y les diga miren se los pongo encima de su escritorio y les digo hay un cheque en blanco póngale los números que usted quiera lo único que ocupo es que cuando salga de ese proyecto de ley usted se ponga de pie no me pregunte por qué y así vivimos mejor los dos la pregunta es si ustedes sacaron ese sobre o no y ojalá tengan un hijo que ocupa algo tienen que hacer una operación vean que todo se conecta y todo se conecta por algo fundamental desarrollo humano sostenible si un país logra darle desarrollo humano sostenible a todos y todas sus habitantes esas personas van a vivir dignamente y no van a tener que ir a lo ajeno o a lo prohibido para solventar sus necesidades sobre todo en una región donde el crimen organizado acecha y donde no llega el estado llega el crimen organizado ¿me explico? de eso se trata y finalmente la gente de cambio somos cada uno de nosotros nada más si no hay más preguntas o observaciones todo esto está en el sitio web del estado de la nación y por supuesto que estamos a las órdenes muchísimas gracias además por la atención bueno muchas gracias a Estefan por todos estos datos y esta ilustración que nos dio que es sumamente importante para todo lo que hemos visto y de lo que vamos a ver más adelante para situarnos coyunturalmente en la Costa Rica en la que estamos viviendo y las perspectivas que tiene la problemática de la cual él habló respecto a unos 10, 20, 30, 50 años más adelante bueno eso es parte de los retos que a ustedes les toca enfrentar y le tenemos un regalito a Estefan en bolsita rosada pero no importa con mucho gusto de parte de nosotros gracias bueno un aplauso gracias 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 bueno nosotros teníamos una actividad pendiente de la mañana se acuerdan que era como la parte de la construcción de nuestra situación y hacer una ruta de avance de la situación problema o reto de ustedes como personas jóvenes hacia la solución de ese problema creo que es un buen momento para iniciar y para retomar esa actividad son las 3 de la tarde ¿verdad? faltan faltan 10 podríamos podríamos hacerlo de la siguiente manera vamos a trabajar media hora en grupos ¿verdad? vamos a hacer unos 3 grupos después vendríamos haríamos una exposición de unos 7 minutos cada uno por favor cada grupo controle su tiempo de exposición vamos a tomar el café y luego venimos a ver la presentación del observatorio político electoral juvenil que iniciaría a las 4 de la tarde para salir más o menos 5 y media ¿les parece? ok entonces yo quiero que nos separemos ¿verdad? que no todos los que ya somos amigos y amigas estemos en el mismo grupo parte de la presentación